Bienvenido al programa Juan José Castro, qué bueno tenerte con nosotros. Dígame usted, buenas tardes. A todos, bendiciones para Carlos y para los amigos que están en Situanía. Gracias, sinceras, al igual para ti y los tuyos. Sí, tú sabes que hay un problema con el acento de los libros en educación. Un problema, un tremendo problema, mi querido. Y un problemita que le cuesta al Estado 1.300 millones, votados más también por Ángel Hernández, que sigue como el whisky aquel campante. Oye, yo sugiero que los libros se entreguen así. Antes había un problema con los libros. Yo soy profesor. Cuando hay un error en un libro, yo digo a los estudiantes, por ejemplo, uso la estrategia. ¿Qué palabra está mal acentuada? Como una manera de evaluar el tema. Sí, yo te comprendo. Ya que el libro no se puede volver a mandar a hacer, por lo menos que se usen esos errores para evaluar ese tema y así no botar ese dinero. Porque volver a mandar a hacerlo implica gastar ese dinero otra vez. O sea que se pierde 1.500, pero entonces hay que volver a invertir. Ok, vamos a tomar tu sugerencia en cuenta, pero ahora te voy a explicar lo que nosotros humildemente pensamos. Mira, Juan José, eso es una salida. Pero nuestro país se basa, se rige, por lo menos en el marco teórico, teóricamente, se rige por leyes, por reglamentos, por presupuesto. Por eso, cometer algo ilegal debe ir a la justicia. Jugarse con el dinero del pueblo es algo ilegal. Hay un Consejo Nacional de Educación y hay una unidad editorial. También hay una unidad editorial del Ministerio de Educación, que son las instituciones que deben velar porque el 100% de la calidad en todo aquello que sea publicado por el Ministerio de Educación debe ser perfecto. Debe pasar por revisiones, por filtros. Se contactó a instituciones de prestigio, academias, universidades, para que redactaran unos libros adecuados. En tan corto tiempo, por el descuido de la presidencia, por el descuido de Ángel Hernández, que es el actual Ministro de Educación, y responsable como él solo, por toda la irresponsabilidad acumulada al paso de los años, especialmente en los primeros dos años de gobierno del señor Presidente Luis Abinader, en que no es un secreto para nadie, todavía no aparece el destino de 23 millones, no, perdón, 23 mil, oiga bien, 23 mil millones en manos de la administración de Roberto Fulgar, que ahora anda de nuevo en asuntos médicos por los Estados Unidos, y a quien deseamos buena salud y buena suerte por allá. Recordemos que en gobiernos de Danilo Medina también se quedaron sin libros. Sí, en gobiernos de Danilo Medina también se quedaron sin libros. Y esos ex ministros, esos ex ministros de Educación, de los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana, también han sido dejados impunes por la justicia que administra el actual gobierno, que encabeza el señor Presidente Luis Abinader. Entonces, mi querido Juan José Castro, es una salida relativa, pero déjame decirte que se estaría enseñando al pueblo dominicano, se estaría enseñando a los propios niños que van a las escuelas a aprender lo correcto, se estaría enviando un mensaje equivocado a los ministros de Educación, a la actual y a los subsiguientes, de que se puede hacer lo que se pegue la gana, en un régimen anárquico como el que encabeza Luis Abinader, si es que lo encabeza, se estaría enviando el mensaje de que se puede hacer lo que se le pegue la gana, con el dinero del pueblo y que a nadie le pase nada. Entonces, la reglamentación tiene que ser ejecutada, las editoriales tienen que resarcir y el pueblo dominicano no puede pagar un centavo más, un centavo más. Hay que establecer responsabilidades. ¿Cuáles son las responsabilidades? De acuerdo al doctor Ricardo Nieves, ayer en la mañana se refirió muy duramente, de forma frontal y bastante responsable al tema, dice que esa responsabilidad de la redacción de los libros de texto para este año fue entregada a un sector de la Iglesia Católica, lo cual yo desconozco. Pero si lo dijo Ricardo Nieves, tiene un elevadísimo nivel de credibilidad para mí, porque el doctor Nieves se ha manejado muy bien, aunque se prestó a lo que sabemos con la encuesta Galup, pero el doctor Nieves para mí es una persona sumamente creíble. Y quizás con lo de Galup lo agarraron fuera de base. No lo ha dicho él, lo estoy diciendo yo, porque para mí él es una persona creíble. Y que puede realmente hablar con la boca llena. El doctor Nieves, claro que lo es. El asunto es que hay que preguntar entonces a quienes los libros tienen, quién fue su autor, me imagino, no los he visto. Siempre tiene que ser publicado quién fue el autor. Hay que pedirle cuentas. Entonces, se buscaron personas que no estaban preparados. Se publicaron borradores sin revisar. Hay un Consejo Nacional de Educación que debe revisar por regla. Para eso se le paga. Para eso se le paga. Hasta donde yo sepa. Entonces, el propio Ministerio de Educación, el MINER, tiene una unidad editorial que debe revisar letra por letra, punto por punto y asunto por asunto, todo, absolutamente todo lo que vaya a ser publicado. Y sobre todo, para un sector de la sociedad tan vulnerable como son los niños, los adolescentes, los jóvenes. Entonces, pues fíjense, parte de los errores son los siguientes. Ahí está, se ha desgastado el hombre, miren. Está que parece que no ha dormido. Si es que tiene un poquito de vergüenza y si le importa algo o si tiene miedo de caer preso. Errores en las tildes que marcan los acentos. Uso errado de mayúsculas. Redundancia, que hablando sería cacofonía. Contenido equivocado. Errores de puntuación. Errores conceptuales. Y más errores es parte de lo que se ha encontrado en todos los libros. Se solicitaron 188 libros distintos. Hasta ahora se han reportado 59, dice el Minerque, 63. Ni la mitad, óigalo bien, ni la mitad. Y solamente se han impreso con errores. Óigase bien, la impresión lo que ha causado es otro nuevo escándalo. En un momento en que Luisa Binader apenas está iniciando una campaña reeleccionista. Yo me imagino que será de maldad, que se lo están haciendo, o que sigue rodeado de peledeístas, o que sigue rodeado de hipolitistas que solamente apuestan a que se acentúe cada día más el fracaso del señor presidente Luisa Binaderén en la presidencia. Por si esto fuera poco, se recuerda que la inversión en estas impresiones ronda los 1.300 millones de pesos. Entonces, fue supervisada por el que, mire otro error, uno hablando de errores, y ese se me fue a mí, por el Consejo Nacional de Educación y la unidad editorial del Ministerio de Educación. Conociendo todo esto, entonces, tenemos que preguntar si la Dirección de Ética e Integridad Gubernamental no va a interpelar al Ministro de Educación, si el señor presidente don Luis Abinader Corona, su excelencia don Luis Abinader, va a dejar, va a propiciar la permanencia de Ángel Hernández al frente del Ministerio de Educación, que ha demostrado, decisión tras decisión, que no está capacitado para ser el Ministro de Educación y de estar capacitado, entonces, peor, entonces, tendría posible o eventualmente una agenda distinta a lo que establece todo el reglamento para la operación del Ministerio de Educación. Señor presidente, usted está involucrado en un periodo de reelección o de campaña reeleccionista, por lo menos. Si con ministros como Ángel Hernández es que usted piensa que el PRM, aliados, y usted mismo como político va a salir airoso de las elecciones de 2024, puede ir dejando eso para después.